Música 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 a la luz del árbol es que la luz del agua es la luz del agua y la luz del agua es que el agua es que a la luz de las manos se convirtió en el agua es que el agua Música 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 Si yo ame amtadma wa ghasilna, ta'da hayo aqabdawta inka wadjo Fulshadariz wanaq, iyo dawla djal, ta'dka konfur kalbita gho'ta habsana Música Música Dohya raubaliu wa biyada tur turi Dihin aida hoya wa warnu nida Música Dohya raubaliu wa biyada turi Y ingresa en mi vida Y en mi vida Cuando un sonido Te pasa por tu vida Y te escucha Y un poco de muerte Tal sawa bakom aldur balago kore, kalay toxay ay gie ay hudur wada adagne Adigo da ime andun ta kogo jde, dur dur radibay daba kalay soda wane Adigo da ime andun ta kogo jde, dur dur kibay daba kalay soda wane Adigo da ime andun ta kogo jde, dur dur kore, kalay toxay ay gie ay hudur wada adagne Adigo da ime andun ta kogo jde, dur kore, kalay toxay ay gie ay hudur wada adagne Adigo da ime andun ta kogo jde, dur kore, kalay toxay ay gie ay hudur wada adagne Adigo da ime andun ta kogo jde, dur kore, kalay toxay ay gie ay hudur wada adagne Que hay el verde y en suda o en la Dígda y yo en mi alma Bada de alcawey Dígda y marcan Cuómarín de alquí